Todos los políticos Hoy en día Todos los políticos Hoy en día Que gobernaron mi patria el Perú Todos los políticos Que gobernaron mi patria el Perú No hicieron nada por el progreso No hicieron nada por el progreso Mi querido Perú Mi querido Perú No fueron bañados los rayos del sol No les interesó Nada de nuestro Perú Así es Nada les interesó Pensar en el poder Enriquecerse ellos Pensar en el poder Enriquecerse ellos Vender todo lo que puedan Nuestra patria el Perú Vender todo lo que pueden Nuestra patria el Perú Dejarnos en la miseria Gozando de riqueza De la corrupción Dejarnos en la miseria Gozando de riqueza De la corrupción Todos los políticos Todos los políticos Hoy en día Que gobernaron Todos los políticos Hoy en día Que gobernaron Mi patria el Perú No hicieron nada Por el progreso Por el progreso Mi querido Perú Por el progreso Mi querido Perú No fueron bañados Por el rayo del sol No fueron bañados Por el rayo del sol No fueron bañados No fueron bañados Por el progreso No fueron bañados No fueron bañados Por el progreso No les interesó Nuestro Perú Genaro Román Guarni Y de hecho Copia Perú Del norte Del mundo entero Compositor Cantautor Así es Todos los políticos No les interesa nada Ahora Solo van a Trabajo Robar Los maestros De obra Con sus 32 años Como ven Trabajando Así es Escrita El 30 del 7 2017 Distrito de Comas Coy Perú Compositor Crítico Pensador Poeta Doctor Y muchas más Un buen norteño Muchas gracias Un buen peruano No Álvao Te lo